Andele pues, vamos a continuar con más música. Vamos a enviar más saludos primeramente para mi compa Walter Miguel Leiva Ramírez. Hasta Miguel Alemán, viejón. También para mi compa Adán Valenzuela. Hasta Mexicali y a mi compa también Germán Vega desde Phoenix, Arizona, viejón. Andele pues, también quiero mandar un gran saludo para mi compa Manuel Vázquez. Hasta Chihuahua, la mera capital, viejón. Saluditos para usted. Vamos a enviar esto que se llama, este bonito tema de los viejitos pero bonito. Esto que se llama, el disgusto. Y dice más o menos, así mi plebones. Yo sé que al verme me muestras disgusto. Échale compa. Y mi presencia te produce enfado. Que te hace daño, que a buscarte venga. Y vas huyendo siempre de mi lado. Ojos que lloran sin saber de mí. Y van llorando por el mundo entero. Pero tú en cambio me muestras desdenes. Y así me pagas lo que yo te quiero. Que no me quieres, eso no me importa. Que me desprecias, es un bien que me haces. Que no me quieres, eso no me puedes. Que al fin y al cabo como matas mueres. Ojos que lloran sin saber de mí. Y van llorando por el mundo entero. Pero tú en cambio me muestras desdenes. Pero tú en cambio me muestras desdenes. Y así me pagas lo que yo te quiero. Andele pues, seguimos avanzando. Nobles de Sinaloa con más peticiones. Está solicitado por una mujer también. Por una mujer bonita. Y el tiempo que duró nuestro amor también va a salir. No se preocupen. Ahorita van a salir todas. Saludos para Bruna. Bruna Aguilar. Para la familia Rascón Aguilar dicen por acá. Para nuestra amiga Holguita Escajeda Félix. Claro que sí, no puede faltar su saludo. Ánimo. No no. , no, no, no. No, no. Gracias.